La referente de esta semana es María Teresa Acuña de la Cooperativa Barrio Jarense. Nos habla sobre la función del cooperativismo en la comunidad. Todos tenemos que fijar una meta común y todos fijamos para mejorar a la comunidad. Eso es antes que nada. Y la importancia es que, como esta es una comunidad donde tenemos de todas las clases sociales, cuando yo guardo mi plata, no es como en un banco que me exigen cierto monto. Acá con un 100 mil o un 50 mil en mi caja de ahorro, ya soy ahorrista. Además, tengo beneficios sociales por la parte de solidaridad.